Tengo ganas de desayunar, che. ¿Sí? Yo también. Mire con la bandeja. ¿Qué les parece? Sí. Sí, ya mismo, mire. ¿Quién te recibió con jugo de naranja? Uy, acá me recibió mi amigo Diego Rossitti con un recorrido con jugo de naranja. Es más, le voy a decir una cosa para enaltecer este compañero. Hasta me ofreció sus tostadas. ¡Ay, qué tipo generoso, compañero! Es verdad, muy bien. ¿Se dieron cuenta que no es solo leer los diarios y desayunar? No, también hay una generosidad. A mí me pasa, no mate todo lavado. No voy a informar nada, pero después el resto sí. Es generoso, es generoso con la información. Te acerca la batería para la compu, todo. Cambié la hierba de vez en cuando. Bueno, Juan, estamos súper felices. Te son honrados de tener este rato de compartir con vos un desayuno. Qué bueno. Bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias por tenernos. Bueno, y además nos tocó un lugar maravilloso. Sí. Venirnos acá al Four Seasons, recibir todos los agasajos de Gabriel Oliveri, que es un genio. Y como hacemos siempre, nuestra excusa primero es entrar un poquito en el desayuno. En la casa minujín, ¿qué se sirve? Yo en general me levanto muy temprano y le preparo el desayuno, digamos, a casi todos. A casi todas. A tu mujer y a las chicas. Sí. ¿Sos naturalmente de la mañana? Sí, sí, sí. No, no, la mañana, la mañana. Yo por mí me levanto seis de la mañana y me acuesto temprano. Sí, me gusta mucho la mañana. Hago muchas cosas de la mañana. Es cuando tengo más energía. Brine mucho, ¿no? Sí, a mí me encanta. Y ahí que... A la noche quedo fundido. Claro, temprano. El día nos vence. Y ahí, ¿qué se sirve? Yo tomo un café, muchas veces en general huevos y café. Y fruta, y a veces fruta. Algunos días que estoy más apurado, por ahí un tipo un licuado de alguna fruta y café. Café es como un tipo adicto. Claro, sí, es la máquina para... Después la chica, cada una tiene diferentes cosas. Cuando estoy grabando hay veces que las mañanas son muy cortitas y por ahí me pasan a buscar a las seis de la mañana. Claro. Y estás en un momento donde, por suerte, estás recontra hiperconectado. Hoy nos sentamos a desayunar con el ancla puesta además en esta película que me pareció maravillosa, el suplente. Qué bueno. Sí, la verdad que es una película que durante el proceso de rodaje fue muy intensa, muy interesante. Diego Lerman es un director a quien yo admiro hace mucho tiempo, le seguí toda su carrera. La verdad que fue muy interesante trabajar con él y trabajar mucho también con los docentes y con los chicos. Vos te involucrar mucho en ese sentido. Sí, 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 la verdad que sí. Sí, sí, porque me parece, primero que lo necesito mucho para material, para información, para el personaje, para la película. Pero además, en general, a lo largo de las experiencias que fui teniendo, cada una de estas experiencias te abre un mundo. Y en este caso, el mundo de los docentes, de la educación, que es un trabajo tan valioso, muchas veces tan subvaluado. O tan poco reconocido, o reconocido de una manera, pero no reconocido en lo concreto. Es que la película se llama el suplente. Y arrancamos entendiendo por qué él es de pronto suplente, pero después termina siendo el titular de la vida y de la vida de esos chicos. Sí, hace un proceso interesante y para eso entrevistamos a muchos docentes con Diego y fuimos a muchas escuelas. Y nada, tratamos de entender un poco cuál era la realidad, por un lado, de los docentes del trabajo como de red de contención social que muchas veces tienen los docentes. Y sobre todo en barrios populares en donde hay muchas carencias de todo tipo y los chicos llegan a la escuela con un montón de carencias básicas. Y en este caso, en particular, algo que también está ocurriendo mucho en los barrios, que es el tema del narcotráfico. Cómo, digo, que el tema del narcotráfico va avanzando sobre los chicos como una opción. Digo, este docente que empieza siendo el suplente, por eso la película se llama así, bueno, empieza a involucrarse con la problemática de los chicos y se involucra ya personalmente con la historia de uno de ellos que tiene una situación de mucha tensión con un grupo, un pequeño grupo de narcos del barrio, ¿no? Entonces él ya, sus herramientas docentes... Ya el nombre de ese chico es muy lindo, Dylan. Dylan, sí. Sus herramientas ya le quedan cortas y tiene que involucrarse ya desde otro lado. Pero siempre con el eje de que la educación es un poco la opción, ¿no? La opción de salida para muchos de estos lugares. Como contención, ¿no? También. Con expectativas también para ver, sobre todo, Ale, cómo la gente se siente interpelada con esta peli, ¿no? Y qué rebota de esta problemática que me parece que la tenemos todos encima. Ese es el punto, ¿no? La tenemos hasta el lado nuestro. Que de acá rebote, que los que miran no digan no. Y bueno, pero ¿el cine para qué sirve? Como se pregunta el profesor Garmentia. Bueno, sirve para esto, para confrontarnos con una realidad que tenemos que tomar quizás más de raíz, ¿no? Sí, me parece que sirve para conocer algunas realidades y exponerse a eso, a ver si a uno lo interpela a una situación así, un relato de esta manera. O sea, también creo que la película va muy profundo en la problemática de este personaje, ¿no? De este docente. Además me parece que hay como un contraste fuerte que me parece interesante también en la película de, bueno, de la realidad. Las dos educaciones, ¿no? Está viviendo de él, claro. La educación que tiene su hija y la educación que tienen los chicos en el barrio popular donde él va a dar clases. Y después la película, dentro de ese universo y dentro de esa densidad, tiene humor, tiene toda una situación con el padre. El padre es Alfredo Castro, que es un gran actor chileno, uno para mí... Qué lujo, ¿no? Que haya esa convivencia. Latinoamericanos, sí. La verdad que los chilenos tienen un cine espectacular y actores espectaculares. Sí, en los últimos, no sé, 20 años tienen un reconocimiento internacional extraordinario. Y después, bueno, no sé, destacarlos a todos en general, pero Rita Cortés siempre merece... Rita está increíble, hace de la directora de la escuela, que es un personaje muy interesante, ¿no? Porque en un momento a la escuela entra la gendarmería, ¿no? Que es una cosa muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Que es un lugar de educación en donde las herramientas son otras, no son las armas y eso entra. Sí, se supone la palabra, ¿no? Es la palabra, la pluma y la palabra. Entonces, y Rita la verdad que está genial. La verdad que no está sola. Bueno, un placer. Ahora, algo tenemos que comer. Mirá que Gabriel Oliveira no nos va a dejar ir, mirá, no tocamos nada. ¿A qué le vas a entrar? Yo creo que me voy a inclinar por este de chocolate. Porque sé que es muy buena la patiserie de este lugar. Juan, es un placer tenerte, ¿eh? Un placer total, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Saler. Por favor. Muchas gracias. Bueno, la verdad estamos... Es un tipo muy agradable, Miru. Sí, realmente. Un actor genial, extraordinario, súper solicitado, ¿no? Porque de la película, de la serie que está rodando ahora de Coppola a la convocatoria de Angelina Jolie, entre otros, ¿no? Porque es muy larga la lista. Pero este jueves llega con esta película que se llama El Suplente, en la que conviven actores profesionales de la talla de él y de Rita Cortese, con actores no profesionales. Tanto algunos docentes como el elenco de chicos. Es una muy linda película. Y además es un tipo involucrado con un montón de cosas. Porque conversábamos con Ceci que en la pandemia se le ocurrió una idea que era viajar sin moverse de casa. Entonces empezó a jugar con mapas y desarrolló un proyecto, nada más ni nada menos que con Julieta Ulanovsky, que es la hija de Ceci Absatz. Así que si tienen ganas, métanse a indagar ahí en los mapas de Juan. Estamos felices, fue un desayuno hermoso. Muy bien. Aparte me gustó que terminó respondiendo con la boca llena, bufando. Sí, 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 comimos. Porque estaba Gabriel Olivieri, viste, por su hizo que, por favor, cómanme algo. Claro, cóman, cóman, perfecto. Bien.